Hola, hoy estamos en el super con Emiliano. Hola. Hola. Bueno, si te llevabocas. Hola. Estamos en Casa Rica. No, si no me veo. Tienes una torta. Pagueti, pagueti para mí. Digan hola. Mami, estás en el medio. Hola. Acá con Emiliano en el super. En el super que venimos en el 2020. Mira, mira, mira. Venimos en el 2020. Ahora nos estamos yendo a comprar. Acá venimos en el 2020 cuando tenía cuatro. Sí, está en la parte dos. Esta es mi papá. Tienes que considerar. ¡Mano! Hola. Ya sé. Me llamo Mano. Pero, no espero caminar. Estoy cansada. Estoy acá en un gatito. Me está llevando mi primito. Y tolin, tolin, ya acabaron. Adiós. Acá está Liliano otra vez. ¿Qué onda, chicos? No. Hay una cosa. Como pueden ver. Hoy es Halloween. Miren. Están decorando. ¿Están decorando? El piso... Bueno. Todo está bien decorado. hay otras decoraciones más decoraciones, por ahí hola que me tiro un pedo, pedo, pedito hola que me voy a tirar un pedito el pedo acá está lo que compramos un shampoo porque se nos acabó unos gnocchis, delicioso unas trojitas acá hay espagueti y acá que hay milanesa de pollo mira que está volando está volando es para reír o sea aguita todo el día ahora lo hagamos el día Emiliano, tenés que alejarte Emiliano, baila, 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 baila como loco lo mejor es el que te bajamos el que te bajamos el que te sigas es el largo ese resistente el 6 por encima o 12 listo ok a que le estoy que le falta pero le vine pulando pues no, ya ay ¿no?